Lo que está pasando en el canal 41, porque Carlucho, que fue despedido y que se comportó luego que le hiciera, por eso yo soy partidario, a que cuando se cae el burro, usted le dé los palos ahí mismo, págata, porque si a usted lo despiden, si hay un titingó y un titinguí, y cuando usted da una entrevista después que lo despidieron, usted quiere ser tan políticamente correcto, que usted dice, mi mejor amistad y relación para el señor Vasallo, y Vasallo te gustó como un perro, después cuando sale Vasallo a hablar de ti, que le dijo anoche de todo, Vasallo para el que no sabe, es el dueño del canal 41, donde fue despedido Carlucho, José Carlucho, que tenía su programa el Happy Hour a las antes de la noche. Ahora está en conflicto, y como Carlucho acabado de salir de una entrevista, en la que le agradeció de todo a Vasallo, le dijo de todo maravilloso a Vasallo, ahora, ahora, que Vasallo salió y le dijo a Carlucho desde peón hasta descarado, porque le dijo todo, lo va a oír usted ahora, lo va a ver en este momento, ahora cómo se defiende Carlucho, si usted dijo que ese hombre era una inminencia maravillosa con el que usted había, le tenía que agradecer todo. ¿Te das cuenta? A mí que me digan conflictivo, pero si a mí me hacen una cosa, o yo lo tiro al medio, o para qué tengo la lengua, para qué tengo la lengua, dime qué es lo que tú quieres que yo te diga, dímelo ya, dime qué es lo que tú quieres. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme te doy. Ayer, el CEO, el director, el jefe, el presidente, el dueño, como usted le quiera llamar, del Canal 41, salió por segunda vez, en un segundo programa de la estación que ellos dicen el Network. Un Network tiene torre por lo menos en cuatro ciudades de Estados Unidos. Esta gente no llega ni a mitad de la lía. Esta gente después de Okichobi para allá no se ven. Pero, 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 aquí la gente especula e infla a todos los niveles. Miren las declaraciones que diera el dueño del Canal 41, que nunca he visto yo, a no ser que esté sangrando por la herida, a no ser que muchos clientes hayan seguido a Carlucho y hayan pedido retirarse del Canal 41, porque realmente lo único que le funcionaba era el programa del Happy Hour a las siete de la noche. A no ser que sea eso y haya una repercusión económica en el canal, no encuentro explicación para que el dueño, ni siquiera la hija, que entra aquí alegadamente al chat a decir cosas, no, no, el mismo dueño con la, oye con, con lo nice que es, que nice, es como se reía, bueno usted lo verá, usted lo verá, ojalá fuera así con sus empleados también, porque dicen que no saluda a nadie en el pasillo, dicen que ni siquiera abre la puerta, que él llega y alguien tiene que, él no toca ni el porta, ni abre puerta ese, el picaporte, no, 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 para qué, él es el dueño, tiene que venir alguien a abrirle la puerta y decir bienvenido señor, alegadamente según me cuentan. Vamos a ver cómo explicó el despido de Carlucho y las cosas que dijo el dueño del Canal 41 anoche junto a Cepce, el periodista más renombrado que tiene ese canal, vamos a ver. Carlucho dice que fue despedido y dice que de todas formas fue bien tratado en la conversación que tuvo final contigo, ¿qué me dices de eso? Me encantan estas cosas, me encanta cuando leo que he despedido a Carlucho, este hombre se ríe del despido de Carlucho, el dueño del canal, del despido de Carlucho pero que además es el despido de todos los trabajadores que estaban con Carlucho que alimentan a su familia con su trabajo y este hombre que para mí es una risa nerviosa, eso para mí es nervioso, eso no puede ser que un... caballero, pero... me encanta esto cuando dicen que despedía a Carlucho, la explicación que da es que Carlucho estaba negociando con otro canal, pero Carlucho no tenía contrato con ustedes desde el 2017 como él mismo ha dicho, así que ¿dónde está el error de Carlucho en estar negociando con la competencia de ustedes? Eso lo hacen todos los presentadores, a no ser Carlos Otero, que no tiene ofertas en ningún otro lugar, solo puede trabajar con ustedes. Vamos a ver, vamos a ver a este señor. La palabra que tengo, es decir, lleva un mes que me están diciendo, Carlucho se va, ya se fue, ya llegó, ya habló, ya está en conversaciones, ya están vendiendo el programa, ya no sé qué, ya, o sea, por todos los lados. Para ahí, el dueño del canal 41 es capaz de oír rumores y guiarse por los rumores de pasillo, ve tú los rumores de pasillo donde hay cubanos, pero, 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 por favor, y entonces, alegadamente, según él cuenta, él llamó a Carlucho y le dijo, sube a mi oficina, que a mí me dicen que de verdad Vasallo fue al estudio, se lo conté a ustedes, antes de que terminara el show, y le dijo, cuando termines el show, sube a mi oficina. Miren, miren, miren lo que él cuenta. Hubo un problema aquí con el camerino, que había que hacer un vestuario más grande para bailarinas, y entonces Carlucho montó un espectáculo, que era una humillación, y le digo, pero Carlucho, si solo te van a mover. Para ahí, cuento del camerino, te lo cuento rápido, para que te enteres, porque aquí este hombre no aclara nada. Alegadamente, según me cuentan, comentan, murmuran, chismean, el camerino que tenía Carlucho, era un camerino bien cerca del estudio, casi en la misma puerta del estudio. Ese camerino lo construyó Carlucho, él pagó la reconstrucción, porque eso era una cabina de sonido, una cabina de transmisión en desuso. Carlucho pide el espacio, se lo dan, mucho antes de que estuviera Vasallo en la administración anterior, le dan el camerino, él hace su camerino, y ahí tenía el camerino grande, que era una especie de oficina del camerino. Alguien del show de la noche, alegadamente, alegadamente, se interesó en el camerino de Carlucho, y le dicen a Carlucho que tiene que desalojar el camerino. Por ahí comienzan muchos de los problemas que llevan al final al despido de Carlucho. Este mismo señor lo reconoce. Así que lo que me han contado no es mentira, pero él lo define como un dramatismo que Carlucho formó, todo un show por un camerino. No es un camerino, es el camerino que él construyó. El camerino de él, ¿para qué cachito? ¿Para qué querían ese espacio por la noche? ¿Para qué lo querían si hay más camerinos? ¿Para qué usar el camerino a Carlucho? ¿Será que había una manigueta detrás dando cuerda, 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 para que al final sacaran a Carlucho? No sabemos de dónde viene eso. No tenemos ni idea. Vamos a ver. Y las caras... ¡Ahhh! Estas en humillación me quieren echar a todo un teatro. Él estaba provocando irse. Hace mucho rato que él estaba provocando irse. Él había decidido que su ciclo en América TV había acabado, por lo menos momentáneamente, y por lo menos momentáneamente, porque cuando me remito a la historia y he consultado con los que son más antiguos que yo, me dicen que ya se ha ido cuatro o cinco veces. Y siempre ha vuelto. Pero bien es verdad que esta vez es la primera vez que tenía un programa a su cargo. Para ahí. Carlucho, Vasallo... No. La otra vez que se fue para Agente B, Carlucho tenía La Cosa Nostra a cargo también. Y renunció en el propio set. Y regresó al Canal 41 con el beneplácito de la administración anterior, porque todo el mundo tiene derecho a buscar una mejoría si no la encuentra y ustedes lo aceptan otra vez, o en aquel momento el canal lo volvió a aceptar, ¿dónde está el delito? Este hombre está dando a Carlucho como si Carlucho fuera una porquería a la que ellos le dieron una oportunidad y que ahora Carlucho tiene que agradecérselo de por vida. Este es el mismo hombre, el mismo dueño de la misma cadena, vamos a decirle cadena para seguirle su juego, del mismo canal de televisión en Miami que vetó el tema de Carlos Otero y la violencia doméstica con su mujer y no le permitió a ninguno de los periodistas ni noticieros, ni empleados del canal, tocar ese tema dentro de las emisiones del Canal 41. Entonces ahora sale públicamente hablar del despido de Carlucho, pero no fue capaz de repudiar ni por una carta, ni un comentario, ni un post en las redes sociales que diga el Canal 41 está en contra de la violencia, ¿verdad? En aquel momento no se habló nada. Vamos a hablar de Carlucho porque Carlucho es el que me está llevando a los clientes alegadamente, esto me está afectando. Digo yo porque es que yo lo interpreto así porque es que todavía no entiendo qué hace este señor tan gracioso que no tiene su propio espacio de televisión que se debe llamar la risita del Gremlin. Vamos a ver. No debía irse como las veces anteriores, no debía irse por la puerta de atrás. Entre otras cosas porque yo no sé qué problemas tuvo las veces anteriores, pero debo decir públicamente que conmigo no ha tenido ningún problema, ni lo puede tener ni nunca lo tendrá. Jamás. Jamás porque yo no estoy en disposición de pelearme, primero, ni de discutir con nadie. Segundo, porque el mundo es libre, él tiene todo el derecho a decir que se quiere ir, que quiere ir a hacer el programa y disfrutar. Para ahí, ustedes ven prepotencia en este hombre, arrogancia. No tengo la disposición de discutir con nadie. Si no discutes con nadie no tengas trabajadores. Todos los trabajos traen discusiones, traen conflictos, para eso se conversa, para eso se llega a acuerdos. Para eso los talentos tienen contratos. No entiendo. Este hombre sabe de televisión. Yo creo que sí, porque se ganó en el canal en un juicio. Cuyo testigo del juicio, alegadamente, a mí no me consta porque yo no fui al juicio. Uno de los testigos claves que ayudó a ganar la demanda contra los argentinos que eran los dueños y creadores del canal fue el testimonio de Carlos Otero. A mí no me creas, a mí no me creas, pero quizás hay una deuda de agradecimiento, ¿verdad? Con Otero, no sé. No sé, porque lo que no entiendo es cómo este hombre es capaz de tirarle a un talento que salió públicamente a decir que le agradecía todo lo que había hecho por él. Porque Carlucho no provocó esta discusión. No fue Carlucho. Carlucho habló políticamente correcto. Vamos a ver qué dice el señor Vasallo. Nuevas navegaciones y nuevos mundos. Y yo, como presidente de la cadena, tengo todo el derecho, no a despedirle, sino a decirle, mira, hasta aquí hemos llegado y hemos acabado el contrato. Pero no ha sido así. No ha sido así. No ha sido así. Yo bajé al programa y le dije a Carlucho el jueves de la semana pasada y quería hablar con él. Porque ya los rumores inundaban sobre todo el motor de esta empresa, que es el departamento de publicidad. Me decían que ya estaban vendiendo el programa contra nosotros, que era el mismo. Y yo decía, caramba, pues esto sí está bien. Bueno, vamos a hablar con él. Y finalmente me había dicho todo el mundo. Debo decir, Pedro, que me avisó de todos los departamentos. Pero yo me resistí porque yo dije, bueno, Carlucho va a venir a hablar conmigo. En algún momento tiene la puerta abierta. Cuando quiera puede venir a hablar conmigo. Finalmente le dije, mira, Carlucho, ¿por qué no subes que voy a hablar contigo? Entonces subió y yo le dije, a ver, Carlucho, esto como está es que... Pero si a este hombre no le preocupaba lo que estaba haciendo Carlucho porque se ríe, ¿entiendes? Y él no tiene disposición de pelearse con nadie ni nada. Y él no tiene problema ninguno. ¿Entiendes? Pero entonces como este hombre sale así y le dice, a ver, Carlucho, por un rumor te voy a preguntar. Si no te importa, no te importa. Si te ríe, te da risa, te da risa siempre. ¿Cómo te va a dar risa ahora? Y en el momento de llamar la atención o de averiguar con Carlucho. Dicen que te quieres ir. Bueno, todo el mundo tiene derecho a hacer nuevos horizontes, a ser ambicioso. Perfecto. Digo, pero es que me dicen que ya están vendiendo el programa. Bueno, pero yo no he firmado. Bueno, maravilloso. Digo, vamos a la tercera pregunta. ¿Tú estás contento aquí? Bueno, todo el mundo tiene derecho a tener nuevos horizontes, nuevas expectativas, nuevas ambiciones. Quiero aclarar que en esa reunión estaba el abogado Marcel Felipe, estaba la jefa de ventas, Jenny Penichet, estaba el CFO de la compañía, Jorge Salas, que no me dejarán mentir. O sea, estaba todo el mundo ahí sentado. También quiero aclarar porque he visto algún rumor por ahí de que yo bajé al set y lo despedí con toda su gente. Ni despedí a nadie, ni jamás he hecho nada parecido, ni jamás lo haría, porque no me parece ni educado ni correcto. Pero no dijo hace unos instantes que él tenía todo el derecho como presidente de la compañía de despedir a alguien, pero ahora dice que jamás lo haría, no lo hizo y no le parece de buena educación. ¿Y si le parece de buena educación? Reírse del dolor de las familias que han quedado. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el programa que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque el Happy Hour fue una creación de Carlucho. Antes del Happy Hour existía un programa exactamente igual que era el show de Fernando Hidalgo, que estuvo durante años con las mismas bailarinas y con el mismo Fernando, ahí que hablaba con los extraterrestres. ¿Te acuerdas que el programa es maravilloso? Es una cosa que tiene que repetirse. Porque además me dicen que se está nombrando, se está manejando que vuelva Fernando Hidalgo a las 7 de la noche en el Carran 41. Aunque el propio vasallo habla de un nuevo proyecto que, oye, promete. ¡Oh! Eso sí va a estar bueno. Eso sí va a ser grande y poderoso. ¿Vame a ver qué dijo Vasallo? El Happy Hour está grabándose igual, se está a partir del lunes. La única incorporación que va a ser es que va a haber de manera continua tres presentadores que se conjuntan, que es Tony Benítez, que es Eloisa y que es Boncó. ¡Para ahí! Para sustituir a Carlucho, que es uno solo, han buscado tres. Eso significa que lo que le pagan es una miseria a los tres. Eso por veinte pesos tienen a los tres. Lo siento por Tony Benítez, que es amigo, y Eloisa, que no tengo nada en su contra, y Boncó, que lo quiero muchísimo. Pero, pero caballero, pero como usted sale a decir que a usted no le ha creado ningún problema, que todo está bien, que usted no ha despedido a Carlucho, y después para sustituir a Carlucho, que es uno, y que además usted dice que con los ratings ahora mismo están más o menos igual que los que tenía Carlucho con Tony Benítez. ¿Por qué no dejas a Tony Benítez solo? ¿Para qué meter a Eloisa? ¿Y para qué meter a Boncó? Si Boncó está en la noche, o es que Carlos Otero ya no quiere a Boncó. ¿Puede ser también? No sé. Vamos a ver qué más dijo Vasallo, hablo con Santiago Alpizar, y te cuento la respuesta de Carlucho, porque Carlucho contestó, mi vida. Uy, qué rico está esto, déjame ver qué más dijo. A nuevo talento, a como del lugar, quiero recordar que Carlucho era un, venía aquí, hacía papelitos, hacía cosas, y se le dio la oportunidad hace seis años, es también el momento de dar oportunidad a otras gentes. Por supuesto... Para ahí, hacía papelitos. Señor, el papelazo lo está haciendo usted, perdóneme. El papelón no él lo hacía Carlucho. Carlucho era un actor, un talento de su canal, que usted debe respetar, aunque se haya ido, porque es que Carlucho tiene más trayectoria que usted en este pueblo. ¿Cómo usted tiene el descaro, perdóneme por la franqueza, cómo usted tiene la desfachatez de sentarse en cámara a menospreciar el trabajo de un empleado suyo que usted ha tenido desde que usted es empresario y dueño de ese canal, lo tiene hace tres años contratado. Si a usted le parecía tan malo el trabajo de Carlucho, que lo está despreciando ahora porque no lo votó el primer día que usted fue nombrado dueño del canal, ¿por qué usted mismo dijo que Carlucho, hace unos meses atrás, era un ejemplo del exilio y del talento cubano? Usted lo dijo, señor vasallo. Entonces, ¿quién está haciendo el papelón o el papelito? Déjame ver qué más dijo. Pónmelo full screen para que entre Santiago, por favor. que hay, va a haber sorpresas y a lo mejor incluso para el lunes, de alguna figura relevante que sea el principal en el cometido, pero a mí no me importaría de ninguno de los casos y con el talento que tenemos, que estamos sobrados. Lo que no tenemos es mucho sex, pero tenemos muchos músicos, muchos compositores, mucha alegría. América TV en general, panorama, el mercado está muy difícil para todos, la economía está bien. Se reconoce que hay un problema serio en el Canal 41, que la economía está mala y que esto lo que da es la prueba evidentemente que la ida de Carlucho ha sido una herida en la parte comercial, porque lo repito una vez más, yo no soy amigo de Carlucho, Carlucho y yo estamos fajados por lo que yo dije aquí cuando despidieron a la gente en el programa, usted se acuerda que después él me escribió y todo eso, yo no soy amigo, yo no soy íntimo de Carlucho, pero al César lo que es del César, lo que es verdad, es verdad. Lo dijimos al principio, Carlucho vende su programa, Carlucho sale a la calle desde temprano, señores, a tocar puertas de los negocios, oye anúnciate conmigo, oye anúnciate conmigo, eso tiene un mérito, eso no lo hace Carlos Otero, eso no lo hace Cachito, eso no lo hace nadie por su canal, ningún talento hace eso, y como usted como CEO, como heredero, porque usted no creó nada, heredero de este canal, usted va a salir públicamente a tirar por el piso el trabajo de un talento que ha estado con usted tanto tiempo, claro que sí Carlucho, tengo que decir la verdad, tengo que decir la verdad, ahora vamos a ver la respuesta de Carlucho, porque usted pudo escuchar allí como vasallo le dice a Carlucho, que descarado es, mi vida que fuerte está eso, tú quieres saber lo que le contestó Carlucho, no sé si lo diga, lo dejo para el lunes caballero, no, lo digo ya, lo digo ya, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua, ay ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua, peligrosa es, no sé si lo diga es hombre, ay ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua, ayúdame Dios mío a poder operaron a Lili de urgencia, todo salió bien, gracias a Dios, todo está perfecto. Así que, bueno, él prefirió hacer una respuesta escrita y contestó de esta manera. Aquí vuelvo yo al tema inicial. Cuando usted sale de un lugar que la cosa está en candela, dígalo claramente. No le quieras tirar la toalla a nadie para quedar bien con nadie, porque al final nadie va a quedar bien contigo si cuando ya no te necesitan más te votan. Así pasa en todos los canales mediocres de televisión que no tienen la... Oye, yo estuve siete años en Mega trabajando y cuando te fui, cuando me fui, no me dieron ni a Dios, no me dieron ni gracia, ni por ahí te pudras, porque son gente que se cree que tienen a Dios cogido por la barba porque tienen un helicóptero y están en el aire el diente. Bien, José Carlucho le contesta al señor Vasallo, que lo avasalló públicamente, aprovechando las plataformas del Canal 41. Ahí está. Dice la respuesta. Jamás vi un CEO de una empresa explicar el despido de un talento en dos programas de su parrilla. Ache, Pati y Carlucho. Ayer usted, señor Vasallo, se sirvió Carlucho a la parrilla. Otros talentos se han ido o han sido despedidos y jamás usted, Vasallo, ha dado explicaciones ni de María Laria, ni de Rick Sánchez, Javier Serrano. Y podría seguir nombrando, pero no quiero desvirtuar mi comentario. Usted, haciendo uso de todo su irrespeto en pleno ataque de una soberbia que le domina y que intenta esconder tras una risa inexplicable, ayer no escatimó en insultos hacia mi persona, tratando desesperadamente de poner fuera de contexto lo sucedido entre América TV y yo. Usted me despidió delante de su abogado Marcel Felipe, de Jorge Salas, la jefa de venta y una tercera persona. Usted usó esta frase y desmiéntame. Aquí termina nuestro convenio laboral y abandona la empresa en el menor tiempo posible. Que alguien de los mencionados desmienta eso y sabré de qué celada son capaces. Usted, niegue que yo no fui despedido. Julio César Leal, productor del Happy Hour, o Mijail Mulcahy y Romner Jiménez, a quienes se les prohibió entrar a las instalaciones. Usted sale ahora negando el despido para legalmente interferir en cualquier contratación futura. ¿Cómo intenta demandarme y cerrar toda opción en los medios impidiendo llevar sustento a mis hijos? ¿Y dice usted que el descarado soy yo? El descarado al que se refiere, señor Vasallo, es el mismo que en el mes de diciembre... ¡Ay, eso! Me acuerdo claramente. Usted llamó un ejemplo de trabajo y de exilio. Es el mismo descarado que usted ha escogido durante los años de su presidencia para dar inicio a cada campaña de ayuda de América TV. Es el mismo que recibió en su show al senador Marco Rubio, alcaldes y otros oficiales electos de esta ciudad. El descarado al que se refiere, señor Vasallo, es en el que confió este pueblo en muchas ocasiones para poner en sus manos asuntos de los que usted jamás se enteró. Usted hará lo posible y seguirá negando y tergiversando todo lo que sucedió. Jamás salí por otra puerta que no fuera la de la honestidad y el respeto. Nunca negué estar buscando una mejor oportunidad para mí y los míos. Así lo digo y lo mantengo, pues no me unía a América TV ningún contrato desde el 2017. Sepa, señor Vasallo, no me ofende que me llame peón, pero en su incoherente discurso se le olvidó apedillar a ese peón. Soy un peón cubano de los que emprenden y no temen, de los que triunfan una y otra vez, de los que no admiten capataz alguno, de los cubanos peones que no quisieron seguir en la finca de los castros y emigramos para no vivir en dictadura. Soy un peón de la misma estirpe de los que usted premia como leyendas del exilio. Esos también fueron peones honrados y trabajadores que no permitieron jamás que verdaderos descarados se aprovecharan de ellos. En el lobby, esto es muy importante porque es verdad que Vasallo, alegadamente, tiene intenciones políticas y eso es lo que está aprovechando con el tema del dominio de la prensa en Miami. En el lobby político de su juego ya no podrá contar, señor Vasallo, con este peón. Por supuesto que usted no tiene problema conmigo, ni lo tendrá. Su problema es con el exilio cubano que está lleno de peones inteligentes que saben cuando alguien quiere lucrar con el dolor de esta diáspora digna. Yo también le deseo suerte. Le contestó como corresponde. Claro, no tiene la misma fuerza este comunicado de prensa a que Carlucho salga en la cara y le diga usted es un descarado, más descarado es usted y aquí ha pasado esto, 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 esto y me llevo todos mis clientes. Eso es lo que tiene que hacer Carlucho. Carlucho tiene que hablar, por lo claro, con nombre y apellido. Porque a esta gente que trata de tergiversarlo todo con una risa, con un llanto, con una cosa, oye, a esta gente hay que mostrarle la verdad y la verdad comprueba, comprueba en la mano. Eso es así. Bueno, es lamentable que esté sucediendo esto, repito, con el dueño del canal que no ha sido capaz, por ejemplo, de cuestionar la situación de violencia doméstica de Carlos Otero, que no ha sido capaz de defender a la gente que ha trabajado con él. Y que ellos mismos han despedido en un arrebato de ira de Cachito, de Carlos Otero, o de cualquier persona que pueda tomar decisiones en ese canal. Este es el mismo señor que permite que los noticieros no tengan un contenido que realmente le interesa a la gente. Porque lo que le interesa es la caca del perro, lo otro, lo otro, para no meterse en problema con el alcalde. No llevan a cabo una investigación profunda sobre la Junta Escolar de Miami, por ejemplo, sobre el puente que se cayó, que todavía no hay respuesta. Es vergonzoso que este hombre tenga el poder, como mismo él dijo en la entrevista con Censé, no necesito dinero. Que no necesite dinero, pero tampoco sea capaz de necesitar verdades. Es penoso, porque como un CEO de un canal sale a explicar un despido y nunca ha salido a remeter contra los culpables del puente que dejó ocho muertos y que todavía no se sabe nada. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque entre todos se tapan las espaldas. Entonces, en el momento en el que Canal 41 haga su trabajo de prensa realmente como corresponde y no mande a cubrir la caca del perro en la esquina, haga de verdad una noticia y cuestione lo que hay que cuestionar, porque para eso está la prensa. Entonces el Canal 41 con vasallo al frente tendrá mucha mayor credibilidad. Credibilidad.